12 jóvenes de diversos sectores de la sociedad villaclareña llevarán consigo los criterios intercambiados durante estos días de debate. El papel de la juventud en el desarrollo de la sociedad, la importancia del trabajo y el reconocimiento de la historia común serán temas sobre los cuales aportarán sus experiencias personales. Bueno, llevo como principal tarea darles a conocer cómo es principalmente la educación que es el sector que yo represento en nuestro país, todas las tareas y todas las facilidades que se le brindan a los jóvenes aquí en nuestro país. En el complejo escultórico Al Tren Blindado, donde el Che escribió una importante página de la historia villaclareña y cubana, los delegados asumieron el compromiso de representar las voces diversas de sus compañeros, de ser un digno ejemplo de la juventud cubana. Que confíen en la delegación que ellos mismos seleccionaron para representarlos en este festival, que la tarea de nosotros es hacernos voz de todo lo que ellos han dicho y hemos planteado en los diferentes momentos que hemos tenido durante el festival provincial. Desde Villaclara, Raúl Ayala, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.